Gracias por acompañarme en el comentario de vida. Oiga, un estudio realizado por el psicólogo Robin Dunbar reveló hace un tiempo ya que los hombres por salud mental necesitan juntarse con sus amigos dos veces a la semana. Yo sé lo que está pensando. ¿Quién se inventó ese estudio? Oiga, pues yo lo encontré y es cierto. Y no me lo va a creer, pero específicamente dice que es sano que se junte a tomar unas cervezas cada semana para convivir. Y la idea no es descabellada. A partir de que un hombre se casa, su tiempo con los amigos se ve paulatinamente disminuido y reemplazado por el tiempo que necesita invertir en su máxima prioridad, que es su familia. Y esto es positivo. Ojo, cabe recalcar que la mujer es la primera y más afectada en este rubro, ya que su tiempo es aún más reducido. Sin embargo, el estudio fue hecho en hombres y no puedo desapegarme al método científico. Y es que hay hombres que nunca ven a sus amigos, que por más que los invitan a reunirse, nunca asisten. Que están en el grupo de WhatsApp, pero nunca contestan. Que cuando uno se los encuentra dicen, a ver qué día nos vemos, compadre. Y saben que ese día nunca llegará. Si usted conoce gente así, el día de hoy le voy a compartir tres efectos positivos de que el hombre salga con los amigos. Número uno, por liberación emocional. El género masculino, por una herencia cultural quizá machista que reprime el sentimiento desde muy temprana edad, no habla de su vida personal ni de sus emociones con cualquiera. Uno o dos de sus compadres son los únicos que tienen acceso a esos rinconcitos emocionales en los que lo han visto llorar, lo han escuchado desahogarse, liberar frustraciones. Esos espacios con los amigos son necesarios. Muchas piensan que cuando el hombre sale con los amigos es solo para tomar cerveza y perder el tiempo, pero realmente va más allá. Es una catarsis sentimental que no solo es útil, sino necesaria. Número dos, fortalece su estructura social. Conviviendo con sus amigos, el hombre se nutre de otros puntos de vista sin la defensa psicológica del juicio de su pareja. El hombre amplía su visión del mundo y aumenta sus habilidades para las relaciones humanas. Según un estudio a las manadas de machos en el reino animal, juntarse con los amigos aumenta la cooperación y la generosidad de los hombres. Eso significa quizá, y eso quizá explica por qué cuando el hombre llega tarde en la noche por andar con los amigos, al día siguiente se aparece con un regalo. Número tres, reduce el estrés. Según un estudio por la Universidad de Göttingen en Alemania, las reuniones entre hombres aumentan la liberación de la hormona del cortisol, que reduce los niveles de estrés y tensión del cuerpo. A veces las parejas se preguntan, ¿qué hacer o qué hacen los hombres en las reuniones? Y la respuesta está en la ciencia. Nos reunimos por salud física, por salud mental y espiritual. Es sano que tanto las mujeres como los hombres conserven a sus amistades a lo largo del tiempo. Dicen que los amigos son la familia que se escoge. Y para todo individuo es sano procurar a la familia. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba jorgelozanoh y en Facebook me encuentra como jorgelozanoh conferencias.